A lo largo de la historia, el amor ha sido el tema más recurrente para acudir a las fuerzas extrasensoriales, a la magia, a los espíritus y a los que desde un cuerpo material son capaces de canalizar estas energías. Los amarres de amor son los hechizos más poderosos que existen para solucionar un problema relacionado con una pareja, como puede ser la falta de pasión, el distanciamiento, la aparición de una tercera persona o cuando se ha producido una separación. Acompáñame para descubrir los 5 hechizos de amor más poderosos. Los endulzamientos parece que buscan los mismos objetivos que un amarre, es decir, recuperar una pareja o evitar que alguien se distancie, pero su mecanismo es distinto. En el caso de estos hechizos de amor, lo que se intenta es potenciar los sentimientos positivos de la relación o de una persona, así como alejar todos los sentimientos negativos. Por esta razón se considera que el endulzamiento siempre ofrece algo bueno. Un endulzamiento dentro de los trabajos o hechizos de amor que existen o que manejamos, bueno, que manejo yo desde esta mesa porque puede haber muchos hermanos que trabajen de muchas maneras. Es uno de los hechizos más sencillos, pero no por lo mismo, no simple o sin mucho poder. En este top enumeraremos los hechizos no solo por del más débil al más fuerte, sino del que menos consecuencias tiene hasta que el que más consecuencias tiene con la vida de las personas, con la voluntad de las personas, si se puede decir así. Entonces el endulzamiento es un trabajo que utilizamos mucho para ayudar a personas o en casos, lo usamos en casos en que son relaciones que vemos en, bueno, que yo veo en mi tirada, perdón, no quiero ver en plural, sino desde mi punto de vista, que veo en mi tirada que son relaciones que traen situaciones no tan simples como les vuelvo a repetir, puede haber situaciones donde hay terceros, donde hay cosas donde no se entienden los matrimonios o las parejas. Entonces lo utilizamos en esos casos donde vemos que esto está destinado, esto está llamado a ser así, solo hay que limpiar un poquito y solo hay que utilizar un poquito de elementos. ¿En qué consiste? Pues consiste en utilizar la magia, cualquier magia blanca, negra, aunque yo no con los colores, cualquier magia utiliza elementos que están en la naturaleza que nos dieron o nos proveyeron, nos proveyeron en la palabra, para cambiar nuestro entorno, el mundo que nos mueve. Entonces utilizamos miel, manzanas, utilizamos demasiadas cosas y más en un endulzamiento, porque como su mismo nombre lo dice, tratamos de darle dulce a la relación, solo es hacer que las cosas fluyan un poquito más como la misma miel que fluye. Ah, pues algunas veces ha habido casos en los que no funciona porque no tenía que ser, la magia si se mueve más este tipo de magia, este tipo de magia son trabajos que hacemos y si está destinado a ser, va a ser. No influenciamos voluntades, no nos metemos en voluntades de las personas, simplemente respetamos lo que sí es, es. ¿Consecuencias? No, muy pocas, pues la mayor consecuencia, la mejor consecuencia es que todo fluye y todo funcione y las cosas se solucionen, muchos resultados, el endulzamiento son los trabajos más bonitos. Bueno, desde mi punto de vista, si se me permite utilizar esta palabra, delicioso, porque utilizamos elementos muy ricos, muy suaves, muy dulces, entonces es muy delicioso ver a una pareja en la que trabajamos con esta situación, que le vaya muy bien o que los veas ya después hasta hablarnos de hijos o de crecimiento, entonces es uno de mis hechizos favoritos y me da mucho gusto empezar primero por él porque es muy delicioso, sería la palabra. Como su nombre indica, en este amarre de amor, las peticiones van realizadas hacia los seres de alto astral y no quiere decir que los siguientes rituales sean de magia negra o magia dañina, sino que en este ritual solo se trabaja con estos seres. Este ritual es muy apropiado para endulzar, regresar a las parejas que se han marchado hace muy poco tiempo y por pequeños desajustes o problemas. Muchos especialistas dicen que es un ritual progresivo y que tiene una duración determinada. color realmente, hablamos de las energías con las que trabajamos, entonces dentro de un amarre blanco que yo quise tocar así dentro de los temas, hablamos más bien de limpias, de cómo limpiamos una relación, porque a veces del endulzamiento hablábamos de situaciones donde había que corregir o como así estas cosas, pero en el amarre blanco hablamos de limpia, de limpiar, energías que vienen de otro lado, envidias, ataques, a veces hay gente que puede enviar a tu pareja, hay gente que puede enviar o puede quererte bloquear tu camino, entonces en el amarre blanco estamos hablando de esas energías. ¿En qué casos se recomiendan? Pues en esos ha llegado gente que viene con problemas en la pareja que están demasiado distanciados y no sabemos qué pasa, todo iba bien, todo estaba tranquilo, pero dices, bueno, un endulzamiento no les va a funcionar a ellos, esto va a ser algo más diferente y tenemos que utilizar entidades. Nosotros le llamamos alto astral, bueno, yo le llamo, perdón, hablo en plural porque hablo de la gente que me rodea, de las energías que me rodean, pero le llamo alto astral, en otras religiones le llamarán ángeles, tienen miles de nombres porque hay una religión para cada persona, pero utilizamos fuerzas del alto astral para limpiar, para ayudar a que las personas o las parejas se quiten de esos problemas. Aquí si a veces volvemos a utilizar miel, va a ser un elemento que vamos a utilizar, van a decir, oye, lo utilizas en todos los trabajos, claro que sí, porque estamos hablando de amor, el amor es dulce, va a haber muchos elementos que se van a repetir en los trabajos y siempre va a ser así, porque la magia es una, es básica. Entonces ahorita trabajaríamos con miel, pero también meteríamos un poquito de luz, fuego, velas, no sé, haríamos un poquito más de ese tipo de energía. A veces estos amarres blancos, estas limpias, tampoco pueden ayudar mucho, porque como les digo, pues la magia de luz, la magia blanca, está hecha para cosas que deben de ser, el deber ser o lo que debe de ser es así, trabajamos y así debe de ser y va a fluir, pero este trabajo no va a poder ser para lo que no debe ser, espero no confundir tanto a ustedes que nos ven, es algo un poquito complicado de comprender. Entonces, estos dos últimos, el uno y el dos de nuestro top, van a hablar de situaciones en las que vamos a ayudar a personas que tienen que ser ayudadas y pueden ser ayudadas y esa pareja debe de estar ahí. Si no debe de estar ahí esa pareja, entonces sí, pasaríamos a los últimos números del top, que son los siguientes, consecuencias no hay, resultados muchos, hemos ayudado también a parejas que con un dulzamiento no ha funcionado, pero hemos limpiado, trabajado, desgraciadamente hay mucha gente que le gusta meterse en relaciones o le gusta, pues sí, darle problemas a las parejas, entonces es donde entra este tipo de trabajos, se usan muchas cosas dulces, este tipo de trabajo no es algo delicioso como el pasado, sino algo dulce, algo que ayuda a la gente, me gustan mucho sus resultados, porque me gusta ver a las parejas que tienen que estar donde tienen que estar. Es uno de los rituales más poderosos en magia, en el caso de que una relación haya podido ser entorpecida por el círculo familiar o de amistad de nuestra pareja, donde a través de habladurías, malos consejos o directamente acciones que hayan podido ser determinantes para el alejamiento de nuestra pareja, este ritual puede poner en orden todos esos problemas, siendo el ritual más poderoso, se cree que podría llegar a ser irreversible, por lo que es un ritual donde debemos tener muy claro lo que queremos conseguir. Un amarre negro, bueno, ya llegamos dentro del top, al terreno más escabroso, como les vuelvo a recordar, en el número uno de este top, no por el hecho de ser más sencillo, es menos poderoso, aquí estamos hablando de voluntades, íbamos desde el primero que no afecta a ninguna voluntad y ya entramos al terreno en aquellos donde sí afectamos la voluntad de las personas. Este tipo de trabajos me lo sé, porque siempre hay que saber de todo, en este camino hay que saber arte, defensa y ataque, pero no es un trabajo que a mí me guste ni me gustan realizar mucho, los he realizado sí. Aquí ya empezamos a utilizar, aparte elementos tan sencillos como en la miel, el azúcar, manzanas, cosas que nos hablan del amor, también empezamos a comprometer energías, espíritus, o algunos de mis hermanos también utilizan elementos que ya comprometen el espíritu. ¿Cómo podría ser uno de estos? No sé, sangre, aunque ahorita hablaremos de eso en su momento, no quiero que se confundan, porque son muy diferentes, pero ya es otro tipo de energía, entonces aquí ya estamos ofreciendo, o estamos pidiéndole a una entidad más fuerte, no es ni siquiera un alto astral, es ya una entidad más densa, que nos ayude porque queremos que nos ayude, y aunque la persona no quiera estar a nuestro lado, no quiera estar con nosotros, hace que esa persona voltee hacia nosotros, ay, que no funcionen o funcionen, siempre funcionan, cuando es magia bien aplicada, porque la magia cuando es eso, funcionan, pero no duran para siempre, este tipo de trabajo solo son una ilusión, ofreces algo más grande de lo que tú piensas que ofreciste, y tiene muchas consecuencias, para empezar este tipo, yo trabajé, les digo, tenemos que trabajar de todo, tengo anécdotas en todo el top, este que vamos a tocar, y el más rápido para hablarles de consecuencias, fue un caso donde la persona quería que esta persona, la otra persona la amara, perdón, espero no confundirlos, y vamos a hacerlo, utilizamos pues energías a la niña blanca, porque mucha gente utiliza esta energía para este tipo de amarres, de trabajo, ya estamos entrando en otra dimensión, en otro plano, y recuerdo mucho que la baraja le dijo a la persona, si lo vamos a hacer, si se puede, pero tu vida con esta persona va a ser un infierno, ¿segura que lo quieres? Sí, sí lo quiero, y sigo trabajando con la persona porque le seguimos ayudando para que su vida no sea un infierno, pero el trabajo fluyó, y así fue, entonces el resultado fue el que ella esperaba, así, pero no es la manera que ella esperaba, y tiene sus consecuencias y su pago, hay un pago, porque estos trabajos llevan un tiempo, nada más, nada es para siempre, ni siquiera la vida no es. Este es un hechizo que se emplea para atraer el amor de la persona deseada, como su nombre lo indica, es un brebaje preparado con base, en las prendas íntimas de los involucrados, brujas afirman que es uno de los amarres de amor más poderosos que existen, sin embargo su efecto no es para siempre, dicen que no dura más de seis meses, y al cabo de ese tiempo la persona hechizada reacciona, y puede llegar a odiar a quien le lanzó el embrujo, por lo que debe repetirse luego de que concluya el periodo, según expertas en las artes esotéricas, se cree que esta pócima es muy popular entre las mujeres que desean atraer al hombre de sus sueños, y no tiene efectos negativos, porque únicamente se busca el amor. El agua de calzón, o el toloache, lo quise poner así porque la gente ahorita en TikTok comenta mucho que el agua de calzón, que pone servir solo un calzón, nada más mente es un calzón sucio y ya funciona, y no es cierto, realmente ni siquiera es magia, el agua de calzón lleva su preparado, el toloache, para empezar es una planta tradicional, tiene mucho tiempo que se utiliza, es dentro de la familia de varias plantas alucinógenas, de hecho dentro del toloache está la planta del floripondio, que también es un té muy fuerte, entonces se usa, esta era muy utilizada, fíjate, hay una anécdota donde la esposa de un expresidente se supone que se lo dio porque él no se quería casar con ella, entonces es la mezcla de varias sustancias, no solo el hecho de meter el calzón, les hago un spoiler, si lleva un calzón tanto de hombre como de mujer, el calzón debe estar sucio, el calzón debe estar usado, lo usamos, bueno, yo te digo, no me gusta mucho preparar, lo he preparado, sí, porque hay que saber de todo en esta vida, tiene muchas consecuencias, bastantes consecuencias, me gusta mucho la historia de este expresidente de México porque es una así, te muestra las consecuencias, te muestra cómo fue uno antes de que se lo dieran y otro después y cómo terminó, entonces no es nada más hacer el agua y calzón, lo he visto mucho en TikTok, lo quiero remarcar mucho, he visto como no, mete el calzón, no, no es cierto, sería muy sencillo y sería muy fácil, no es nada sencillo, hay que hacer demasiadas cosas para hacer lo que funcione y pues lo más es que se lo tome. Los amarres con fluidos son uno de los rituales más antiguos que existen, incluso son tan antiguos como es la misma sexualidad, se puede realizar un efectivo y poderoso amarre con pelo, flujo vaginal, semen, saliva, sangre y orina con los que podrás poner a tus pies a tu ser amado, el amarre con fluidos es considerado como uno de los rituales más poderosos para hacer que quien sea quede atado a ti. Tal vez el número uno era un trabajo que no tiene tanto que lo realicemos, recordemos que el amor pues es algo nuevo, puede ser mentira o no, pero hubo épocas donde el amor no existía y todo era por conveniencia, pero los fluidos tienen siempre, estamos con nosotros de que somos humanos y los hemos utilizado desde hace mucho tiempo y se utilizan de lo más variopinto de fluidos que tú te puedas imaginar, no solo fluidos, también podemos utilizar limadura de uñas, limadura de cutículas, vellos públicos, cabellos, se puede utilizar de todo lo que el cuerpo dé y es una magia muy intensa, es una magia muy fuerte, yo la compararía un poquito con los endulzamientos porque es una magia que yo solo practico cuando ya son casos que realmente hay que hacer que las cosas avancen y que debe de ser así, es muy raro que yo lo practicara, muy difícil aparte de que hay fluidos que hay que conseguir o muy frescos o que estén rápido, nos necesitamos lo más frescos que se puedan, entonces si tienen muchas consecuencias porque ya estamos hablando de mezclar cuerpos, de mezclar energías, uno pensaría que hasta un beso o el simple hecho de tener relaciones sexuales, se puede decir relaciones sexuales en estos tiempos, con una persona es cualquier cosa, pero hay una magia en ese momento, es una conexión, me llenan muchos casos hablando de fluidos, de personas que fueron infieles y solo una vez tuvieron que ver con una persona, pero ya hubo una mezcla de fluidos con protección o no en estos tiempos modernos, pero aún así hubo magia, por eso los fluidos son tan tan poderosos, entonces muchas consecuencias, se trabajan sí, pero es una de las magias que más existen y no nos damos cuenta que la practicamos muy seguido, cuidado con quien bese. Esto fue los 5 hechizos de amor más poderosos, si el video te gustó, por favor regálame un like y suscríbete, eso me ayudaría mucho para seguir trayendo contenido para ustedes. Gracias.